Al menos en un 35% han aumentado las demandas por pensiones alimenticias en los juzgados de familia por diversas razones y una de ellas es la migración, señaló abogado. Ha habido un incremento sin duda del tema de las demandas alimenticias, esto por diversas razones, obviamente lo principal es que ha habido una migración notable en la población nicaragüense por razones económicas. Y entonces ¿qué ha sucedido? De que al no haber el sustento del proveedor, en este caso los varones, se han visto muchas familias obligadas a pedir la tutela en materia de familia y pedir las correspondientes demandas de alimentos. Según me comentan por acá en los tribunales ha habido un aumento como de un 35% de esa petición de que se cumplan con los alimentos. Cano indicó que muchos no tienen las condiciones para brindar una mayor pensión alimenticia. Lo que ha sucedido es que la carestía de la vida ha ido aumentando y al ir aumentando las necesidades de alimentos, de vestuario, de calzado, de la familia, de los niños, de las niñas, ha ido en ascenso. Y entonces las mamás, en el caso que toca, han visto la necesidad y verse en la obligación de ir a reclamar un incremento de esas pensiones alimenticias, con el gran inconveniente de que los salarios no han subido. Y entonces se pide más, pero los salarios han estado estáticos. Entonces todo mundo está de acuerdo en que lo que necesitamos es que la producción de riqueza que se hace a través del trabajo diario de todas las personas se vea incrementada. Para poder tener más pensión alimenticia hay que producir más riqueza y eso significa más trabajo. Y ese es el dilema del país, que necesitamos más trabajo para producir más riqueza y para poder dar más pensiones alimenticias. Es que lo que sucede es lo siguiente, en los tribunales los jueces nos dicen, mi cliente, mi representado está sin trabajo y aquí le traigo la constancia de que fue despedido. Entonces los jueces lo que le dicen a uno es, sí, pero los niños no dejaron de comer, no dejaron de ir a la escuela, no dejaron de enfermarse, de usar zapatos, calzados. Entonces busqué cómo hacer, dice, y entonces ahí viene el gran tema de que hay que ir, pedir un tiempo para poder cumplir o hacerlo en cuotas más pequeñas. Es decir, es toda una problemática que es derivada de la crisis económica, sin duda alguna y eso tiene una repercusión en el tema de familia. Noticias 12, Darlen Tellez.